Luego de las elecciones, donde hubo una marcada tendencia hacia un colectivo y sus miembros, mucha gente quizás el triunfo le tomó por sorpresa. ¿Cómo? A otros les sorprendió. Y a más de uno, parece ser que no les ha permitido asimilar que sí, que verdaderamente a partir del 16 de agosto asumirán posiciones electivas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Mucha gente entiende que Antonio Maite es un hombre que quizás le falte formación, que es muy probable que no tenga esa condición de ser un intelectual. Pero sí es un hombre muy habilidoso y con un gran sentido común. Escuche el mensaje que Antonio le da a aquellas personas que ganaron, que al día de hoy estarán asumiendo posiciones en el Senado y que ya han cambiado los teléfonos, han cambiado de casa, soltaron la mujer en banda y que ya no se reúnen con los compañeros que trabajaron por ellos con el triunfo. ¿Y por qué, por qué, Julio? ¿Por qué? El domingo, Melania y yo tenemos una diferencia en algo. Yo trabajé fuertemente para que el Partido Revolucionario Dominicano sacara a los 32 senadores, sacamos 28, dice Melania que 29. No sé de dónde viene el 1. Pero recuerdo que a poco tiempo perdimos los 29. ¿Y por qué lo perdimos? Porque los funcionarios y los senadores pensaron que tenían a Dios cogido por la mano. Se descuidaron del pueblo. Y yo quiero llamar en este momento al pueblo dominicano. Nos lo puso todo en la mano al gobierno y a los partidos aliados. Todos. Pero así mismo el señor los quita de la mano y los pasa de otra mano. ¡Ay, oye! Recuerdo. Ese mensaje aplicó para aquella época en el 2002, evidentemente donde él dice que sí, sacaron 29 senadores. Y aplica ahora, Jaime, que sacaron 29 senadores. Entonces, dada la circunstancia, analizaremos el fenómeno. Si todavía hay gente que no ha entendido que sí ganó y sigue en campaña. O si va a seguir dándole respuesta a esa masa que le dio ganancia de causa y que lo apoyó durante las elecciones. Transición, porque tengo una información que ofrecer. Se pide la transición dramática, la tengo. Y analizamos el caso de Antonio. Y está Jaime aquí con nosotros, que es analista político. Y Hanoi, desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo influye el haber ganado un proceso electoral, Hanoi? Desde el punto de vista psicológico. A una persona que quizás no tenía expectativa de ganar y de repente se ve con todo esto en la mano. Y dice, ¿y tú esta bendición? Mira. La resiliencia es notoria cuando tú tienes dificultad, adversidad, que te demanda trascender. Pero cuando tú tienes abundancia, igualmente se necesita un repertorio psicológico que te permita poder administrarla. Así que de una u otra forma están llamados a centrarse en saber administrar la prosperidad. La confianza que le ha dado el país para administrar el Estado. Y quienes han fallado en eso se queman. ¡Ay, oye! Ya experiencia tenemos de que se les dificulta volver. Los políticos por lo general tienen un periodo de cuando ganan su elección se sienten inflados. Es algo natural del ser humano porque en ese momento, y más cuando han vencido la adversidad que representa una campaña electoral, que usted tiene un adversario con muchos recursos económicos, un adversario que tal vez sabe expresarse mucho mejor que usted. Y usted logró ganarle. Usted se siente que no necesita ni siquiera de nadie por unos días, pero... Cambian los teléfonos. Cambian los teléfonos algunos, otros dejan de tomar los teléfonos, no reciben a muchos hasta que le ayudaron. No son todos, no quiero generalizar, pero sí puedo decirle que ellos se van moldeando luego de... Mientras van pasando los meses. Hubo muchos en este cuatrenio, incluso el Torito fue uno de los que denunció a muchos funcionarios que no tomaban los teléfonos. Pero ciertamente el poder embriaga, claro que sí, y no solamente en el ámbito político, en todos lados. La gente cuando se ve con demasiada tensión, demasiado poder, muchas veces no es que tenga esos... O sea, que sea algo circunstancial, sino que la gente demuestra verdaderamente lo que es. Cuando tiene el poder, cuando tiene el don de la toma de decisiones, demuestra lo que es. Ahora, la sociedad tiene que saber también que escogió a personas para que les sirvan. Y que la sobredemanda genera a veces la evasividad de no manejar un nivel de ansiedad tan alto por la sobredemanda. Entonces, hay que comprender también a los políticos en ese aspecto. Exacto, este y otro tema lo vamos a analizar en breve. Banda, atención. Juan Luis Guerra llevó...